El cacao es una semilla muy valiosa que me ha dado la oportunidad de salir adelante con mi familia. El cine mexicano está retomando la fuerza que tenía en aquella época de oro, pero hoy en día los dueños del oro mexicano no tienen para ir al cine. Don Santiago, un productor de cacao, nuestro oro, tendría que trabajar 1,750 metros cuadrados de tierra por medio año solamente para llevar a su familia al cine. ¿Se te hace justo? En Teocao generamos una transformación sistémica en la producción como en el consumo del cacao. Porque crear alianzas con productores y con artesanas de Metate responde a la necesidad de dignificar el trabajo de todas las familias que ponen su fe en el cacao. Esto nos permite ofrecerte una deliciosa taza de cacao, donde en el fondo de ella se encuentra la oportunidad de mejorar las condiciones de vida de casi 50,000 familias mexicanas. Porque el cacao, más que una semilla, es generosidad y empatía. Hoy aumentamos la calidad de vida de 30 familias chiapanecas como la de Don Santiago. Pero tú puedes incidir en la vida de miles más. En tus manos está que la época de oro regrese al campo mexicano. A veces solo es necesario una taza para cambiar a México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!